Hola, saludos, aquí presentamos la tabla de códigos de falla de la lavadora Mave de la Aqua Saver Gree, la Krake y aquí tenemos a petición de unos suscriptores, tienen algunos problemas con los códigos de falla de este tipo de lavadoras aquí tenemos hasta la falla 23, pero tengo el código también de la falla 24 me habla un cliente, un suscriptor y me dice que hay problemas con su lavadora que el LED de lavar se queda parpadeando, el LED número 8, LED de lavar y es la falla 8, error E8, ese es el problema ese es el manual de código de falla, el manual de servicio de técnico de esta lavadora aquí tenemos por ejemplo la falla 8, aquí está, la falla 8, el error 8 es nivel de agua mayor a nivel máximo permitido sobrepasar de agua el nivel máximo permitido, se llena con manguera se llena de agua a un nivel alto y luego se coloca la ropa, eso no se debe de hacer es primero echar la ropa y después de echarle el agua, ya sea manual o sea automático checar válvulas de agua, que no cortan flujo las electroválvulas que están por atrás de la lavadora checar también la manguera de presótato, obstruida o colapsada en el rutio manguera de presótato con agua, ensamble de manguera presótato, ensamble con agua en la tina ese es el problema y aquí está la verificación, aquí tengo todo este manual todo este manual, si lo necesita háganmelo saber y le damos la información cómo los puede, cómo los puede obtener, cómo los puede tener este, si usted lo necesita mándeme un correo electrónico o un whatsapp y por ahí nos ponemos de acuerdo de cómo los puede obtener este, y se los podemos mandar este, a su correo o a su whatsapp y si quiere más información por ahí voy a dejar mi número y se puede conectar si, saludos a todos los suscriptores, gracias por sus comentarios a todos, todos los comentarios, saludos, ahí estamos no olviden suscribirse, compartan denle like si gusta unirse este, estamos para para servirles, para ayudarles en lo que podamos bueno, pues aquí les dejo solamente este este una parte solamente esto es una parte solamente de lo que es el código de fallas por acá tenemos por acá tenemos más códigos de fallas bueno, pues saludos y ahí estamos saludos